Creo que resulta un poco difícil porque si se trata de algo que hay que hacer entre dos países diferentes, estás en un determinado país y el otro en otro país diferente, es que las muestras te las hace digitalmente por internet. Ni siquiera tienes como ver el artículo ahí físicamente o probar por si es original o no. En este sentido, creo que estarían estafando a mucha gente porque la política de marketing, de negocios que llevan, es mostrar digitalmente estos artículos originales. Pero en el momento en que ya envías el dinero y que te traiga tu artículo, busca una tercera o cuarta copia del artículo original que ha mostrado por internet cuando hacía publicidad y te da un producto básico. Miguel, seguro que casi los dos, cuatro o cinco que estamos aquí seguramente estemos en plataformas digitales donde estén vendiendo artículos porque yo tengo un montón en WhatsApp donde me han metido ahí o por H o por B me he metido porque yo creo que los artículos que están vendiendo allá quizás sean interesantes para mí. Bueno, originales no porque a veces tú ves a gente que te muestra un artículo y tú ves que ese artículo es de tercera o cuarta mano. A partir de ahí ya debes tener una cierta, bueno, un cierto miedo en la seguridad de esa compraventa. Este comprador ya debe tomar la decisión de no comprar este artículo. Ahora bien, si viene a ser un artículo, como decía Isa, un artículo en el que su procedencia es fiable porque tiene una empresa en concreta, porque hay gente que aparte de tener su empresa concreta, que tú sabes que vale, si voy a El Anguema voy a encontrar la empresa tal de Miguel Ferrejería. Y puedo pagar las cosas. Y puedo pagar las cosas. Pero a su vez, Miguel ve la oportunidad de también poder exponer sus artículos en una plataforma digital. Yo creo que es fiable, es fiable, porque la plataforma digital también nos sirve para hacer el marketing de nuestros artículos. Lo cual ya depende del mismo de los compradores. Si este vendedor por aquí no es fiable porque ya ves un artículo de quinta mano o sexta mano, pues mejor no te metas en problemas. Porque es que yo, por eso al principio digo depende, me encanta la palabra depende. Porque, por ejemplo, si se trata de ropa, la persona que tiene el grupo tiene que decir, mira, hay diferentes tipos de calidad. Porque encontrarte una chaqueta, un traje de chaqueta, por ejemplo, a 15.000 y te enviar una foto donde la imagen sea impecable. Es que cuando tú lo pagas a 15.000, tienes que saber que esa chaqueta cuando la vas a tener, no va a tener una buena calidad. Una chaqueta, 15.000, un traje. Pero cuando se habla de... Mira lo que pasa, ¿cuántas veces lo has pasado por Martínez Hermanos o EGTC que venga un chico cerquita de ti y te diga, mira, tengo aquí este teléfono. A ver, ese chico que te está haciendo esa venta, ¿tiene WhatsApp? ¿A que sí? Tiene un teléfono inteligente y tiene WhatsApp. Ese chico también seguro está en algún que otro grupo de venta, un grupo digital de venta. Lo que significa, por eso, vuelvo a repetir, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de comprar artículos en plataformas digitales que no sean seguros. Ok. ¿Vale? Este es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Leo. Ok. Saturnino. Hasta mañana. Raquel. Hasta mañana. Miguel Osa. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues hemos llegado a la parte final. No se olvidéis que mañana podéis volver a la... Vamos a volver a la misma hora, que sea un punto. Y que tengan un buen día. Ahora, sigan toda la rica programación que tiene Televisión Guinea Ecuatorial y eso sí, sigan lavándose las manos porque todavía existe la COVID-19. Hasta mañana. Gracias.